Bueno, pues aquí estoy con Lili, siempre estar con Lili es un placer tremendo porque a nosotros nos dan una bofetá para que empecemos a hablar y otra para que nos callemos. Aquí estamos en vivo, en directo desde Plaza del Sol en este evento de Educate sobre la enfermedad arterial periférica y definitivamente cuando a uno le diagnostican una condición médica es una pérdida, porque si vamos a hablar de pérdidas y de duelo tenemos que comenzar por lo básico, la gente piensa en pérdidas como la pérdida de un ser querido y obviamente pues sí es cierto, pero la pérdida de esa seguridad que tú tenías de que tu salud estaba bien, yo recuerdo cuando a mí me diagnosticaron artritis reumatoide hace casi cuatro años ya, que para mí fue un shock, yo pasé por todas las etapas de un duelo, por la negación, por el coraje, por el dolor, por todo, hasta llegar a la aceptación. Me imagino que contigo, cáncer de próstata que hubo también. Bueno y recientemente mucha gente se enteró de que tuve una caída. De sus propios pies y no había bebido. Hay una disociación a cierta edad entre lo que uno piensa y la mente está, olvídate. En la Adalandia. Estamos en 25 años, tenemos 30 años en la mente, pero el cuerpo no y entonces si no hacemos una negociación entre lo que pensamos y lo que sentimos, pues puede traerme los problemas que a mí me trajo y parte de... Oye, fue fuerte esa caída. Fue una caída bien fuerte, todavía yo no puedo levantar este brazo bien, me lo van a operar la semana que viene el hombro y entonces uno empieza a pasar por un periodo de negación. De negación. Que en el duelo, esa es la primera... Esa es la primera etapa. Uno está en shock. Sí. Y esto no puede haber pasado. Cuando yo pasé varios días en que yo no podía creer que yo tenía una rodilla con ocho puntos que me habían cogido ahí, un brazo que no lo podía levantar, un puente que se fue a usted. Que se fue. Estoy tratando con FEMA de que me dé los fondos para poner este puente nuevo. Es fácil. Y el darme cuenta de la fragilidad de uno. Y entonces, mi compañera Jessica me ha estado observando y apoyando en que esa confrontación con la fragilidad, uno la pueda asimilar positivamente. Y entonces, es como un duelo. De pronto empiezo a verme de una forma diferente. He perdido lo que yo creía que tenía. Esa seguridad. Esa seguridad. Y ahora mi tendencia es que si me voy a bajar de aquí, me zumbo por ahí encima. Pero veo la cara... Fíjate que yo te vi que lo hiciste. Veo la cara de Jessica. Sí. Y entonces me voy por allá por la escalera y me agarro de... Yo me subí y me bajé por la escalera la primera vez. Después me lancé. Pero, ¿para qué? Y entonces yo estoy en ese momento en que pasé del shock a lo que es una etapa de duelo que se aplica a cualquier de estas circunstancias donde uno pierde algo y es coraje. Uno tiene que... ¿Por qué yo hice esa estupidez? ¿Por qué me tiré del sitio donde me tiré cuando pude haber bajado de otra forma? Claro, como una persona normal. Y uno empieza a sentirse culpable, a echarse la culpa, a latigarse. Posteriormente, y creo que estoy comenzando esa etapa, uno empieza a hacer las paces con la pérdida. Y una, por lo menos para mí... Una negociación. Una negociación. Por lo menos para mí una de las fases que me ayuda en esa pérdida, se lo aplico también a lo de mi papá, a la muerte de mi papá, es empezar a ver el beneficio o la bendición que hay detrás de la pérdida. ¿Qué yo aprendí en este proceso? ¿Qué gané como ser humano en este proceso? Y a mí me parece que el uno llegar a esa etapa, uno entonces puede entender que a lo mejor esa pérdida de lo que a mí me pasó físicamente y de la pérdida de mi papá, todo tiene un orden divino. Hay un orden divino para todo, definitivamente. Y entonces siempre uno le va a poder sacar un provecho positivo de crecimiento, de madurez, de sabiduría. Pero eso conlleva haber desarrollado la suficiente inteligencia emocional para poder entender que cada cosa que nos ocurre en la vida es una lección que tiene que aprender y tiene un orden divino. Porque hay personas que prefieren quedarse como víctimas y quedarse en su dolor y quedarse... Que no es que el dolor no sea importante, hay que pasarlo. El que no pasa un dolor después de una pérdida, la que sea. Pero no desde la víctima. No, no desde la víctima. ¿Por qué no nos cogemos en qué nos vamos a enfatizar? ¿Qué vamos a enfatizar dentro de este proceso? Porque si se da todo el tiempo, yo prefiero... Bueno, hasta por las noches. Hay estudios que dicen que nosotros no podemos dormir por las noches porque nos ponemos a pensar en lo peor que nos pasó en el día cuando puede habernos pasado dos cosas negativas en el día y 50 positivas. Le damos la importancia a lo negativo. A lo negativo, aunque hayan sido más positivas. Yo tengo un ejercicio que hago con clientes de coaching que es que apunten tres veces al día, bien por la mañana, bien en la tarde y bien en la noche lo mejor que te ha ocurrido. Lo mejor que te ha ocurrido hasta las 12 del mediodía. Lo mejor que te ha ocurrido hasta las 4 de la tarde. Y lo escribas, porque es importante escribirlo. Lo mejor que te ha ocurrido desde las 4 de la tarde hasta que te acueste. Y entonces circula lo mejor de esos tres. Y acuéstate dando gracias por eso. Para enfocarte en lo bien que te ha ocurrido. Yo hace tiempo que tenía problemas de quedarme dormido. Y entonces me di cuenta que ese proceso que tú describes para mí es parte de una rutina, de una especie de rito antes de acostarme a dormir. Y es que hay que cerrar el día. Y hay veces que uno se trata de acostar a dormir, pero todavía estás viviendo el agite del día. Y la mente sigue, la loquita de arriba. A todo lo que da. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y entonces estoy haciendo eso. La primera parte de la rutina es que estoy escribiendo como un diario todos los días. Hoy, ¿qué hice hoy que me da satisfacción? ¿Cuántas bendiciones he recibido en el día de hoy? Y entonces ya capturo eso para que cuando me recueste en la cama empiece a dar gracias por esas bendiciones que recibí. Otra cosa que estoy haciendo antes de acostarme también es escuchar o participar de una meditación. En YouTube hay, olvídese, estoy cogiendo como unas clasecitas de budismo. Ay, qué bueno. Entonces. Mira, hay un app buenísimo de una amiga mía, Lili García. Se llama Respira y Sana. Lo puedes bajar a tus celulares. Respira y sana. Y tienes meditaciones con diferentes propósitos al toque de tu dedo. Y entonces hago eso. Y posteriormente, cuando ya me acuesto, tengo una lectura corta de algo que me... Que te inspire. Que me inspire. Y por ahí, cuando ya siento que me estoy durmiendo, pues ya me fui. Y eso para mí me ha resuelto ese problema de que no me podía quedar dormido. Claro, si era que me quedaba agitado. Sí. Y entonces, lo mismo pasa con las pérdidas. Uno tiene que aprender a cerrar. Cerramos el día. Y hace un día que pasó. Damos gracias y bendiciones por el día que pasó. Y procedemos al descanso para el próximo día. Yo sé que tú, porque hemos hablado ya de esto, que tú y tus hermanos y hermanas han encontrado paz, ¿verdad? Porque, pues, al morir tu papá a los 109 años con una vida productiva, porque yo me acuerdo que hace seis meses estaba todavía tumbando matas allí en la finca. ¿Cómo han podido superar eso? Yo creo que cada cual tiene su proceso. Ahora, mientras estaba allí, le estaba escribiendo a una de mis hermanas, la que más cerca en el cuido estuvo de mi papá. Ok. Que tiene que ser para ella más duro. Más duro. Porque su tiempo y energía lo ocupaba. Llevaba varios años, primero con mi mamá y ahora con mi papá, donde su actividad principal era cuidarlos. Seguro. Y entonces, le estaba hablando de una película que se llama Up. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película? Ay, yo la vi. Up. Pues esa película, yo la había visto desde otra perspectiva, del viejito gruñón. Ese está en el canal de Disney, creo. Sí. Y ahora, no hay casualidad que aparece un muchacho que hace una reflexión sobre esa película y que esa película tiene que ver con el duelo. Con el duelo y el desapego. Y el desapego. Y entonces, yo le decía a mi hermana, cada uno va a tener su momento de ese desapego y del duelo. Pero lo primero que debiéramos entender es que ya no estamos con papi, porque papi está en nosotros. Antes estábamos con él. Físicamente. Ahora él está en nosotros. Claro. Y cuando internalicemos eso, empezamos a darnos cuenta de la bendición que fue su vida y de la alegría que tenemos que manifestar por la bendición que fue tenerlo por 109 años. Y que, ¿sabes qué? Lo que mencionas es bien importante en el caso de tu hermana por el apego, porque lo cuidaba. Pero aún dentro de una familia, el duelo, y se lo digo como especialista en esa área, ¿verdad? Que es una de las áreas que yo trabajo. Aún dentro de la misma familia, se manejan los duelos de formas distintas completamente y tenemos que respetarnos unos a otros y entender. Porque entonces ocurre, tú sabes que cuando hay parejas que pierden un hijo, el más del 85, 90% se divorcian o se paran. Y no es porque uno no quiera al hijo que se fue o el otro más. Es porque manejan el duelo de formas diferentes y nunca pueden entenderse. Y por eso se necesita mucha ayuda. A nosotros nos pasó que nos reunimos en la casa la noche luego de que papi falleció por la mañana. Y a la siguiente noche nos reunimos más todavía porque llegaron los que viven en Estados Unidos. Y de pronto esas tres noches posteriores a la muerte de papi era como una celebración. Sí, de su vida. Y mucha risa y mucho compartir de anécdotas y qué sé yo. Pero había un hermano, que es un hermano mayor que yo, que es del primer matrimonio de mi papá, del cual es viudo. Que no necesariamente entendía o sentía su duelo de la forma alegre, bachatera y de algarabía que estaban mostrando los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos que nos estábamos reuniendo. Y él optó por ya la segunda o tercera noche no venir a la celebración que se estaba dando en la casa. ¿Pero se lo manifestó que él le molestaba? ¿O ustedes lo funicieron? Lo notamos. Y finalmente su esposa lo dijo. Él se siente que está en duelo. Y entonces yo le decía, ya, te entiendo y lo respeto. Los que están manifestando alegría y risas y chistes y anécdotas, no es que no estén en duelo, que lo están manifestando de una forma distinta. De una forma distinta. Y tenemos que entender y respetar que es así. Yo recuerdo todavía en los campos en Puerto Rico se usa el velar a los muertos en la residencia. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Oh, sí. Pero no en urbanizaciones y menos en Guaynabo City. Y yo recuerdo una vez que la mamá de mi vecina había muerto, una señora de ochenta y tantos largos ya. Yo no había podido ir a la misa. Y de repente, la tarde que era la misa, estoy en mi casa y yo veo que un carro fúnebre entra por el portón de la urbanización y veo que para se fará frente a la casa. Y yo la llamo a ella y le digo, mira, ¿qué pasa? Y me dice, no, que es que decidimos velar a mami aquí. Y para acá vienen sus amistades, vienen sus nietos, sus bisnietos, familia, amigos. Y ellos la tuvieron allí toda la noche. Y yo iba desde casa. Ahí se tiene que haber abierto como una caja de vino y par de champán. Yo oía desde casa momentos de, como narraban, riéndose los niños. Había momentos en que alguien hablaba. Yo no podía escuchar exactamente, pero lo había llorando. Y fue una despedida tan hermosa. Tan hermosa. Al otro día vino el carro fúnebre, se le llevó el péretro y entonces fueron directamente y la enterraron. Miren, en el libro El secreto de mi padre, que yo escribí en honor a mi papá, yo narro un incidente que puso en shock a mis hermanas, sobre todo, que ocurrió cuando mami murió hace dos años. Y es que cuando la enfermera dijo, mami estaba en casa, en su cama. La enfermera dijo que ya estaba transitando. Trajeron a papi para que se despidiera de ella. Y todos pensábamos que a él le iba a ocurrir lo que le había ocurrido cuando la perdía de su primera esposa. Y es que le dio un shock tan grande que cayó al piso y no recuperó como que el conocimiento hasta dos horas después. Se desmayó. ¡Guau! Y eso después le empezó a pasar cuando se encontraba ante una situación emocional muy fuerte. Ok. Por lo tanto, todo el mundo estaba pendiente. De que eso podía ocurrir. De que eso podía ocurrir. Él la abraza. Está un rato abrazándola. Se despega un poco y dice, gracias por haber sido tan extraordinaria esposa, por criar a mis hijos, por darme amor. Y él mismo se despega. Mi hermano lo toma, no sabían hacia dónde él quería ir y se sienten en una silla al lado de la cama de ella. Poco después mami fallece. Y entonces se lo llevan a él a la sala. Se avisa a la ambulancia y a todos los hermanos llegan, etcétera. Y él se queda allá en la sala. Al ratito que viene lo de la funeraria y salen con el cadáver de ella. Él le pregunta a mi hermana, ya se llevaron la difunta. No la mencionó por su nombre. No. Y entonces mi hermana se sintió como que no podía entender eso. Y le dice hasta con cierto coraje, papi, la difunta no. Tu esposa, Victorina, mi mamá. Y él sin inmutarse y sin tratar de discutir, le dice, la difunta. Y no solamente eso, sino que le pide, llévenme allá al cuarto. Mi hijo fue uno de los que lo condujo hacia allá. Yo estaba en vuelo del camino de Santiago a Puerto Rico. A Puerto Rico, recuerdo. Pero mi hijo me lo contó todo. Él entra al cuarto, que era la sala de estar. Nuestra salita, el family, que lo habíamos convertido en cuarto de hospital. Donde estaba la cama de ella con todo lo que ella necesitaba. Y estaba el cuarto de mi papá. Y empieza a decir, sáquenme la cama de ella de ahí. Sáquenme todo lo que. Lo de ella. Lo de ella. Quítenme esas fotos de ahí arriba. Y quiero que conviertan esto en el family lo más rápidamente posible. Mi hermana, la que cuida más cerca, no pudo con eso. Se echó a llorar y se fue. Es fuerte, es fuerte. Y se fue. Quienes pregaron con las órdenes de papi fueron los nietos. Porque de los hijos estaban todos en shock. Nadie se atrevía. Y en media hora, ese cuarto volvió a ser el family. Y entonces él pide, mi cama me la llevan al cuarto matrimonial. Y después se sentó en el balcón, cogió el rosario y se puso ahora. Yo lo narro completito en el libro del secreto de mi padre. Cuando a mí me lo contaron, yo tuve que llamar a un amigo mío que es psiquiatra y que también brega con tanatología. Con tanatología. Y me dijo, tu papá manejó de una forma maravillosa su inicio del duelo. Es como decir, no estoy preparado todavía para que todo esto me recuerde a ella viva. Vamos a empezar de cero. Y poco a poco después fue poniendo retrato. Y en esta última etapa, un año después, todos los días, dos o tres veces al día, él le hablaba al retrato, le mandaba besos y lloraba. Pero en ese momento para él fue importante pasar la página, romper. Y con eso, ya nos vamos despidiendo de esta conversación. Podríamos estar aquí dos horas más. Porque todos y todas tenemos anécdotas, ¿verdad? Y momentos que tal vez, pero si no pueden manejar una pérdida, la que sea, pérdida por pérdida de salud, diagnóstico médico, porque se le fueron los hijos a otro país, a Estados Unidos, a donde sea, porque perdieron a un ser querido. Oye, o si te operan y te quitan una pierna por un problema. Eso es una pérdida. Eso es una, todo es una pérdida. Como si perdieras un familiar. Seguro, porque pierdes tus capacidades, pierdes tu calidad de vida. O sea, hay forma de vivir aún después de la pérdida. Y los dolores de las pérdidas se transforman con el tiempo. Yo se los prometo. Claro que sí. Se transforman con el tiempo. Y tú, que eres coach de vida en ese tipo de cosas, me imagino que estás pasando por procesos parecidos. Sí, sí, sí. Sí, bueno.